Para mis hijos, Kaner, Kaler y Keiner Moral Como brillan las estrellas, así brillaron tus ojos mi amor Como brillan las estrellas, así brillaron tus ojos Y aquella linda Azucena, en primavera, en mi eres todo Y aquella linda Azucena, en primavera, en mi eres todo De ti vivo enamorado, de tanto ver tu hermosura De ti vivo enamorado, de tanto ver tu hermosura Como el agua de un remanso, quisiera darte mil esternuras Como el agua de un remanso, quisiera darte mil esternuras Quiero darte mi cariño, con una inmensa pasión Quiero darte mi cariño, con una inmensa pasión Negra, quiero estar junto contigo, y así brindarte todo mi amor Quiero estar junto contigo, y así brindarte todo mi amor Para el niño, Carlos Andrés Escalona Y Fernando Armenta ¡Ay! Música En una noche en silencio Fue que yo te conocí Fue que yo te conocí Mi amor, en una noche en silencio Fue que yo te conocí Vi que brillaron tus ojos En el momento que yo te vi Vi que brillaron tus ojos En el momento que yo te vi ¿Por qué no te conocí? Porque no me correspondes Porque no me correspondes Sabiendo que yo te quiero Porque no me correspondes Sabiendo que yo te quiero Ven y dame tus amores Que yo te brindo Mi amor sincero Ven y dame tus amores Que yo te brindo Mi amor sincero Quiero darte mi cariño Como una inmensa pasión Quiero darte mi cariño Como una inmensa pasión Negra, quiero estar junto contigo Y así brindarte todo mi amor Quiero estar junto contigo Y así brindarte todo mi amor Para nuestro relacionista Aquiles Hernández ¡Gracelor!